La gota de Rosy El cielo se cayó En ella el amor La carita se lavó Pero era tan temprano Que no salía el sol Y se la rompió Y me guías de mi amor Creí que las estrellas La iban a buscar Y que en su cara ya se ponían a cuidar Me dijo tengo frío Y cercame el calor Y fui con tanto río Que incendi su corazón Y mientras la besaba Me dijo en un temblor Y esto es lo que faltaba Para que saliera el sol Tu gota de Rosy No dejes de caer Para que el amor Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener Siempre me quiera tener No dejes de caer No dejes de caer Y que en su cara